Y hoy salió sola, hoy sí que va a soltarse Y hoy salió sola, hoy sí que va a soltarse Ella anda soltera, bien, bien, bien soltera Vamos a la disco pero siempre soltera Ella anda soltera, bien, bien, bien soltera Se combina en las uñas y la cartera Y hoy salió sola, hoy sí que va a soltarse Ella habla de amor, no, no, hoy quiere morar ya Ella le ponga de un trago, hey, no trago Que anda suelta y que usó un trago Ella le ponga de un trago, hey, no trago Posa lo que sé, yo se la pago Soltera y no, 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 no pienso enamorarme De ese amor, no, no, que no vas a engañarme Tú no estés pa' mí, tú no estés pa' mí, na' Pa' mí me quieres parar Tú no estés pa' mí, tú no estés pa' mí, na' Tú a mí me quieres parar Así voy a quedarme Hoy yo no estoy pa' enamorarme Ella anda soltera, bien, bien, bien soltera Papá en la disco pero siempre soltera Ella anda soltera, bien, bien, bien soltera Se combina en las uñas y la cartera Y hoy salió sola, hoy sí que va a soltarse No habla de amor, no, no, hoy quiere morar ya Soltera y no, 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 no pienso enamorarme De ese amor, no, no, que no vas a engañarme Tú no estés pa' mí, tú no estés pa' mí, na' Tú a mí me quieres parar Tú no estés pa' mí, tú no estés pa' mí, na' Tú a mí me quieres parar Así voy a quedarme Hoy yo no estoy pa' enamorarme Que le ponga un treo, que le ponga un treo Que no suerte y causa un delega Póngale un treo, que le ponga un treo Más en lo que sé yo se lo pago Yeah Chris Paradise Sunny Queen Machata